buenos días amigos el día de hoy vamos a ver cómo revivir un faro con polis para madera con una estopa y un poco de polis vamos a darle vigorosamente esto les recomiendo que se lo den a mano yo siento que es este que queda mejor acabado este polis como no es muy abrasivo nos va a permitir dejar el faro sin rayones es un poco tardado y cansado pero vale la pena aquí lo malo que ya lo habían tratado de arreglar pero utilizaron lija gruesa y van a quedar algunos rayones a la vez que se que estamos puliendo lo estamos descontaminando ya terminamos de darle una pulida no sé si alcance a ver la diferencia vamos a quitar el masking para que se note ya dependiendo que tan acabado quieran este su faro que son las ganas que le tienen que echar para pulirlo aquí se ve la diferencia como está rayado y aquí ya vamos a terminar de darle a terminar este faro y lo vamos a comparar con el otro para que vean cómo queden suscríbanse a nuestro canal y denle like para seguir sirviendo contenido bueno amigos ya terminamos el faro no sé si se alcanza a notar pero el tacto se siente muy suavecito ya no se ven los rayones vamos a ver el otro este todavía no lo empezamos se siente la textura en rayo en rayada y se matan